Déjame ser la alegría, con que recibes el día, ese rayito de sol. Que se le entupia te falla, que si la luz se te apaga, la encenderá mi canción. Y en cierta América se despierta, bueno, señores, tómate un café, los dolores. Con cierta América se despierta, bueno, señores, en entrar a tu casa. Y yo creo que la tenemos de amores, la, 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 la. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este súper comienzo de semana, esto es... ¡De cierta América! Señores, vamos a ir directo al grano porque hay mucha actualidad esta mañana y escuchen bien, estaría cerca. Esta mañana, señores, escuchen bien, hacemos historia con el regreso a Univisión de la gran Cristina. ¡La reina de la reina! La reina del socho, va a ser una mañana inolvidable y también, por supuesto, que vamos a hablar sobre ese beso. En la parte nos visita aquí la jarocha. ¡Yuri! Muchas cosas que hace y también esta reacción energética. Oye, difícil la situación que está pasando en el Medio Oriente, vamos con Biden y las noticias. Claro que sí, porque esta mañana crece precisamente en la indignación. Lo he hecho de maravilla a nuestra madre, que nos cuente ratito, viene con todo lo que tiene que ver con Cristina. Tú con 30 no puedes. No, no, no puedo decir que no. Y sabes, mi madre. Quema muchísimas calorías, grasa, también ayuda a fortalecer los músculos y aporta muchos beneficios mentales y emocionales. Sin duda alguna. Bueno, yo me lo uno aquí a este poco de mujeres, a ver cómo me va. ¿Quién mejor para manejar esto que es Margaret Núñez, ponernos en acción? ¡Epa! ¡Buenos días, mis amores! ¡La mejor terapia! ¡Bailando! ¡Epa! Y lo voy a avanzar, mira. ¡Un, dos, tres! ¡Cambia! ¡Uno, dos, dos! ¡Mueve la cadera, la cadera! ¡Avanza! ¡Chao! ¡Se fue! ¡Un, dos, tres! ¡Perfecto! ¡Un doble acá! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Y qué tal una vueltica! ¡Ahí! ¡Se fue! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Epa! ¡Epa! ¡Otra, ok! ¡Esa es el máximo! ¡Y se fue! ¡Dos, eso es! ¡Epa! ¡Abre, abre aquí, sabrosito! ¡Y aquí en la parejita, míralo, eh! ¡Epa! ¡Fíjame, interví! ¡Epa! ¡Epa! ¡Mueva! ¡Epa! ¡Epa! ¡Y la cadera! ¡Y la vueltica! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vuelta! 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 ¡Está, acá está! ¡Está, acá está! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ese es! ¡Mirate, eres un mejor compañero! ¡Jamás! ¡Eres el number one! ¡Talje, talje, talje! ¡Hasta arriba! ¡Vuelta! ¡Al medio, al medio! ¡Al medio! ¡Algo más intenso! ¡Algo más intenso! ¡Algo más intenso! ¡Tache, tache, tache! ¡Concéntrate! ¡Súbelo al nivel! ¡Esto es muy fácil! ¡Muy fácil, cierto! ¡Venga, concéntrense! ¡Concentrado, tíos! ¡Arriba, nalguita! ¿Quiénes nalguita? ¡Arriba, tache! ¡Arriba! ¡Míralo, míralo! ¡Ay! ¡Arriba, tache! ¡Eso, tachini! ¡Y acá! ¡Uno, dos! ¿No puedes? ¡Eso te gusta! 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 ¡Tres! ¡Y el pastor del colegio, dijo! ¡Juvepa, jeth! ¡Usted nos vamos! ¡Con este nos vamos! ¡Con el pacito del colegio! ¡De los ejercicios, nos vamos a los deportes! ¿Te parece? ¡Un pacito del colegio! ¡Ah, vamos! Yo creo que unas 230 personas. ¡Eso es poco! para dos familias grandes. También está bueno, está bueno. Bueno, vamos, Ana Paz, para ya regresar. A continuación, chicos. Tenemos mucho porque tú lo pediste esta mañana. Regresa, Cris. Estamos con nosotros en Despierta América. Tus días comienzan con la alegría, la información que necesita. La mejor energía, Yuri, Cristina, Sara, Legui. No, no, no. No, 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 imagínate. Familia, este 2024 es tu año para poder trabajar por cuenta propia, y a tener horarios flexibles y lo mejor de todo, realizando algo que te guste. Y hoy, para saber cómo lograr todo eso, nos acompaña la mismísima Anabel Blum para decirnos cómo tú puedes dar el primer paso y así alcanzar esa meta que tanto deseas. Mi Anabel, buenos días. Así es, mi Jessy. Quería que alegría compartir contigo este segmento y con toda la gente linda. Definitivamente tiene la situación perfecta para estar en Aprende Institutivo. Jocami, también me fascina. Tus clientas queden hermosísimas. Aún más bellas. Me fascina todo eso, mi Anabel. Y con todo esto, solo queda ponerse ahora bonitos, pero también con una buena promo para nuestro público. Una promo tan bonita como nuestros programas, porque para todos nosotros... ¡Gracias! ¡Gracias! ...las primeras 100 personas que tienen ustedes para poder brindarles una atención personalizada de forma gratuita. Les van a decir cuál es el programa que mejor se atreve sus necesidades. Vamos a seguir con más del programa. Ahí está. Estamos...